Estrategias y acciones digitales. Vamos a ver ejemplos que puedes utilizar y aplicar en tu negocio y ver si algunos de ellos ya los estás utilizando, ya te funcionan bien y otros los tenías olvidados. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos porque esto es algo que requiere muchísimo tiempo y que en muchos de los cursos avanzados nosotros lo vamos viendo, pero sí que entraré un poco a nivel general, qué es y cómo convendría utilizarlo. Vamos allá. Hemos visto el tema de los cuatro objetivos del marketing digital. Dentro de cada uno de estos objetivos queremos tener una serie de acciones a realizar y de estrategias. Aparte de las estrategias generales de marketing. Esto conviene separarlo. Siempre los separo en los planes de marketing. Hay una cosa que son las estrategias básicas, luego las estrategias en cuanto a modelo de negocio, producto, precio, distribución y comunicación. Estas a nivel general. Y luego dentro de esos cuatro objetivos de marketing digital yo creo lo que es un mix de marketing digital que está formado por los contenidos, la comunicación digital, a las comunidades y el comercio electrónico, las cuatro Cs, las utilizo para crear las acciones de marketing digital. Y estas acciones están relacionadas con estos objetivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas de ellas. Ok. En cuanto a acciones de atraer. Puedes realizar marketing en buscadores SEO y SEM. Ya lo hemos visto en este curso. Al principio ya introdujimos que es el marketing en buscadores, así que no voy a entrar en mucho detalle. Ok. Programas de afiliación. También lo hemos visto en el principio de no olvidarte de la distribución. Ok. Enfócate en cómo distribuyes y cómo entregas. Programas de afiliación es una forma muy buena para distribuir y hacer llegar tu producto digital o tu producto o tu página web, lo que sea. Si no tienes producto digital no pasa nada. Puede ser un B2B que vendas a empresas y que tengas algo que no es para nada digital. Vale. Ningún problema. También puedes utilizar los programas de afiliación. Hay programas de afiliación para todo el mundo. Muy importante para generar tráfico, generar visibilidad y de forma gratuita. Luego está la publicidad online. La típica publicidad online de toda la vida. De pagar por estar en un banner, en una página web que te interesa, en un periódico que lee mucha gente a nivel online. Pagar por eso. Publicidad online. Es una acción de atracción también. Luego está el email marketing de adquisición. Muy diferente al de retención. Ya lo hemos dicho. En este email marketing lo que queremos es tener una base de datos comprada de clientes potenciales y hacerles un mailing. Este mailing va a ser muy diferente al de retención. Este mailing va a ser un mailing para presentarte, presentar tu empresa, tus productos, tus servicios y intentar aportar valor a tus nuevos clientes potenciales. ¿Vale? Totalmente al contrario de lo que veremos en marketing de retención. Luego existe el marketing viral. ¿Vale? Todo lo que es el word of mouth, todo esto que entraremos también a verlo en más detalle. Y lo que son las tecnologías sociales. Esto lo pongo en negrita porque esto te funciona para todos los objetivos. Este es del mejor marketing que hay. El marketing viral y las tecnologías sociales. Vamos a ver los objetivos de... en el objetivo de conversión, perdona, vamos a ver acciones que puedes hacer para convertir desconocidos en amigos. Puedes hacer marketing de front end. ¿Qué es el marketing de front end? Es marketing que tú haces para conseguir ganar la confianza de un desconocido y convertirlo en tu amigo para que luego te pueda comprar. Un ejemplo es el de este curso. ¿Ok? Yo es un curso que te lo doy a un precio ridículo o a un precio cero si me das tu opt in. Esto es un ejemplo de marketing de front end. Pero no tiene por qué ser un curso. ¿Ok? Puede ser un informe ejecutivo. Puede ser un vídeo que tú des haciendo alguna cosa referente a tu negocio. ¿Ok? Vergasillas, por ejemplo, pone vídeos de... Haciendo él el nudo de la corbata. ¿Y el qué es? Es un sastre. ¿Ok? Se dedica a vestir hombres para eventos, para bodas, todo ese tipo de cosas. Y él tiene un producto front end que ayuda a sus clientes a convertirlos en desconocidos, en amigos, para que si algún día necesitan un traje o algo, confíen en él y le compren. ¿Vale? Marketing de front end. Muy importante. Luego quieres convertir amigos en clientes y para eso tienes diversas estrategias y acciones. Puedes utilizar el diseño y la usabilidad. Funciona muy bien. Hablamos en el capítulo 1, en el principio 1, sobre usabilidad. ¿Vale? Hoy en día el usuario manda. Quiere hacer las cosas a su manera. Es muy importante que tengas una web usable y cuidar sobre todo el diseño y el aspecto de tu página web. Puedes tener certificaciones que también te avalen y ayuden eso a que puedas convertir a un amigo en un cliente. ¿Vale? Si eres bueno haciendo algo, pues tienes que comentarlo. Si tienes algún certificado de Google, por ejemplo, si te dedicas a marketing digital, ¿eh? Estoy hablando. Y si no, un certificado de tu sector. ¿De acuerdo? Testimonios también. En cuanto a testimonios, es muy importante poner estos testimonios en tu página web. Y si puedes ser en vídeo o que salgan ellos explicándolo, mucho mejor. Porque si lo pones en imagen y el texto, puede ser que tú estás en medio y tampoco tiene tanta credibilidad como un vídeo que te ha hecho y que te ha dicho él. Es muy importante planear acciones de este tipo. Llamadas a la acción. Call to action, que se llama en inglés. ¿Vale? Quieres poner muchos mensajes para que compren. ¿Ok? Botones grandes. ¿Ok? Esto siempre tiene que estar previsto. ¿Vale? La web no vende sola. Tienes que hacer tus acciones para que ellos lo vean, lo vean de forma rápida, les llamen la atención y hagan clic. Ayuda y soporte. Las FAQ. Muy importante. Es una forma también de ayudar a ellos a que den el paso. ¿Ok? A que se convierten de amigos en clientes. ¿Vale? Hay acciones de todo tipo. Aquí pongo un resumen de las principales. ¿Vale? Como también sumo lo que son las formas de pago. ¿Vale? En tu página web puedes tener distintas formas de pago. Y ojo, si vendes fuera. Porque tienes que tener en cuenta que en otros países se valoran otras formas de pago. ¿Ok? Aquí se tira mucho tarjeta de crédito. En otros funciona mucho mejor la transferencia bancaria. Aquí también hay todo un tema que si se quiere analizar, pues tendríamos que entrar poco a poco en un tema de comercio electrónico. Y ver cuáles de estas formas nos son más útiles en nuestro negocio. Y finalmente, también quieres convertir clientes en fans. Hemos dicho, esto lo puedes hacer cuando has vendido ya o puedes hacerlo al cabo de un tiempo cuando tienes un cliente retenido y has aplicado acciones de retención. Y ya sabes que realmente él siempre te compra y te va a recomendar. ¿Qué tenemos para eso? Marketing viral y tecnologías sociales. Hemos dicho que esto se repite. Y en este caso también se vuelve a repetir aquí. Y se repiterá también en retención. En cuanto a estas acciones de retención, tenemos atención al cliente, una atención súper buena, como la de Zappos. Y hablamos del ejemplo de Zappos, que la gente puede llamar para explicar sus problemas personales. Tampoco exageremos, pero esta es la idea. Ir a atender al cliente súper bien. Optimizar procesos. Tú tienes un proceso para llegar de A a B a hacer las cosas de una manera. Y esto lo puedes optimizar para que el cliente pueda percibir que tiene lo que quiere de forma mucho más rápida y mucho más fácil. CRM, segmentación. Quieres tener un CRM, esto lo veremos también en otros principios y lo veremos en los cursos avanzados. Que es muy importante poder segmentar tu base de datos de clientes. Y buscar características comunes y a esos plantear una oferta de una determinada manera. Ventas cruzadas, más de lo mismo. Personalización, más de lo mismo relacionado con esto. Cuando tienes la base de datos y tienes el CRM puedes personalizar al máximo detalle. Email marketing de retención. Ya hemos hablado de adquisición, el de retención. En este caso quieres enviar un contenido totalmente diferente, haciendo ofertas, promocionando. No presentándote, ya te conocen, ya confían en ti. Así que aprovecha y utiliza acciones y estrategias para ofertar bien tus productos y que te conozcan y te compran la nueva oferta. Marketing viral y otra vez tecnologías sociales. También me sirven para retener, para mantener al día los clientes de qué estamos haciendo. Y retenerlos ahí. Un blog, por ejemplo, y publicarlo en las redes sociales. Una estrategia de retención muy buena. Que siempre vayan viendo los artículos de lo que vas publicando. Y para finalizar, acciones de medir. Tenemos analítica web, test de usabilidad, encuestas y otras acciones que podríamos hacer. Esto aquí, si entráramos aquí, un curso entero sobre analítica web y sobre análisis en entornos digitales. Lo dejo aquí de momento al aire. Espero que te haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.